Si quieres migrar y tienes dudas sobre cómo se accede a una plaza para el estudio y cuáles son los costos que se manejan, este video es para ti. Hola, ¿qué tal? Soy Patti Ginzo, periodista y escritora paraguaya viviendo en Barcelona. Y hoy traigo un story time sobre cómo acceder a educación para niños y bebés en Barcelona. Si todavía no te suscribiste a mi canal, puedes hacerlo tocando este botón y por supuesto activando las notificaciones porque subo videos todos los lunes, miércoles y sábados. Hoy vamos a hablar sobre la educación infantil en Barcelona. Cuando queremos migrar, uno de los aspectos más importantes de todo plan incluye obviamente saber de qué manera van a ser atendidos los niños o los bebés, con quién se les puede dejar, cómo es para acceder a una plaza en la educación española. ¿Tengo documentos? ¿Puedo acceder? ¿No tengo documentos? ¿Mi hijo puede acceder? De todas maneras, estas y otras cuestiones responderé en este video basadas por supuesto en mi experiencia. Voy a separar este video en dos partes. Una que es para los bebés y otra que es para los niños. ¿Cómo es para el tema de los adolescentes? Sinceramente no sé tan bien. Permito compartir con ustedes mi experiencia en relación a guarderías y también a educación inicial. Y empecemos por los más peques de la casa. España y Barcelona en particular tiene una educación de guarderías premium, de primer nivel. Las guarderías aquí son preciosas, muy completas, muy grandes. El único problema es que las plazas son muy reducidas. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona puede aspirar a acceder a una plaza para un bebé desde cuatro meses de edad. Pero sí, el único factor a tener en cuenta es que para acceder a una plaza de guardería pública hay que ingresar en un sistema de puntos. ¿Cuáles son los puntos? Cuanto más problemas tengas, mejor. ¿Por qué? Porque cada problema es un punto a tu favor a la hora de competir con otras madres para acceder a esa plaza. Eso significa que quienes tengan hijos con discapacidad o ellos tengan una propia discapacidad, los padres, tienen más puntos. Quienes sean madres solteras tienen más puntos. Quienes sufran violencia machista tienen más puntos. Quienes vivan cerca de la guardería tienen más puntos que quienes trabajan cerca de la guardería y viven a las afueras, por ejemplo. Todos estos factores que yo mencioné suman puntos a la hora de competir por una plaza. Claro, las plazas son limitadas, hay un montón de bebés y finalmente acceden a estas plazas quienes tienen mayor necesidad. Los plazos son súper estrictos en el sentido de que, claro, como hay pocas plazas, una vez que uno ingresa fuera de plazo, prácticamente ya no tiene posibilidades en ese periodo electivo. Para los bebés que nacen en cualquier momento del año, entonces no hay plazas. También que sepan que aquí todo, todo, todo empieza en septiembre. Entonces ya en marzo aproximadamente se van definiendo todas las cosas, todas las plazas, todos los cupos ya se van cerrando. Y si tu hijo, por ejemplo, nace en julio, junio, no, olvídate porque ya las plazas están cerradas por ese año. Hay que esperar al año siguiente o pasar a la segunda opción que es la que voy a contar ahora que son las guarderías privadas. Las guarderías privadas son igual de lindas, digamos, pero sí, obviamente, tienen un costo. El costo va desde aproximadamente 300 euros. Hay más caras, hay más baratas, pero desde 300 euros para un horario completo, para los más pequeños, digamos. Y también es todo un desafío conseguir plazas porque por más de que sean privadas, también hay muy pocas plazas. Y ahora sí, vamos a lo que es la educación de niños. Para cualquiera de ambas situaciones de niños no es necesario tener la documentación en regla de los padres. Pero sí, obviamente los niños deben tener pasaporte y debes acreditar que eres el padre del menor. Entonces, claro, tú tienes que tener tus pasaportes, tu hijo tiene que tener sus pasaportes. Con eso ya se puede acceder a cualquier tipo de educación. Uno de los primeros pasos al llegar, no importa en qué época del año lleguen, si son padres y quieren meter a su hijo en una escuela, es ir al consorcio. Que el consorcio es como el Ministerio de Educación, digamos. Uno va al consorcio, casi todo es con cita previa, también es importante aclarar. Y allí te piden documentaciones, te piden pasaportes y tal. Y luego ya de acuerdo a tu barrio, de acuerdo a tu zona, te asignan un colegio. Uno puede ir buscando colegios alrededor de su casa, pero es el consorcio el que finalmente te asigna en el lugar en el que hay plazas disponibles. Sobre todo cuando ya se ingresa fuera de plazo. En caso de que el consorcio te asigne un colegio que no te guste porque, qué sé yo, es vegetariano que hay. O no me gusta porque es adventista y yo soy católica. Puedes pedir cambiar. Todo se puede cambiar. Solo hay que pedir. Pero sí, la asignación es automática. Hay tres tipos de escuelas en España, que son las escuelas privadas, que de esas no voy a hablar. También están las escuelas concertadas, que serían como subvencionadas, que reciben apoyo del Estado. Y luego están las escuelas 100% públicas. La plaza que da el consorcio puede ir a una entidad privada o también a una entidad pública. Perdón. La plaza que otorga el consorcio puede ir a una entidad 100% pública o a una concertada. En el caso de la concertada hay unos pequeños costos que hay que asumir. Aproximadamente 150 euros por mes, por niño, más los gastos de comedor. Que eso también hay que contemplar. Que los gastos de comedor podrían llegar a variar entre los 200 a 250 euros aproximadamente por mes. O 7 euros por comida. Eso sí, el consorcio tiene en España y en Barcelona en particular un montón de becas para los niños. En caso de que los padres no puedan acreditar recursos económicos o estén desempleados. Hay becas de comedor, hay becas de escuela también. Te facilitan uniformes, te pueden llegar a facilitar libros y tal. Simplemente con decir tu situación económica. No te piden más que esos requisitos. Si todavía no te suscribiste a mi canal, puedes hacerlo ahora mismo. Y activa el botón de las notificaciones para no perderte ninguno de los videos que subo lunes, miércoles y sábados. También quiero contarte que si estás buscando asesoría sobre trámites, sobre coaching migratorio, por favor, escríbeme en los comentarios coaching migratorio. Y yo te mandaré más detalles para que juntos podamos llegar a una sesión donde pueda facilitarte un montón de herramientas para que puedas ir construyendo paso a paso este camino migratorio. También contarte que mi libro está disponible en Amazon. El primer paso para crear es creer. Puedes encontrarlo en todo el mundo a través de Amazon para que llegue a la puerta de tu casa. En este libro te voy contando sobre técnicas de empoderamiento para que traces una hoja de ruta. Quites tu mejor versión. Te alíes con tu mejor amigo. Tú mismo. No te olvides de seguirme en las redes sociales. Estoy como arroba patijinso y también de suscribirte a mi canal. Nos encontramos en un próximo video. Adiós.